Formar parte de este proyecto, de esta iniciativa, está muy bueno. Y además, para el público, pensando en el público, desde el lado del público, que la mayoría de gente que es de Entre Ríos, que vive acá en Buenos Aires, para mucha gente que uno lo está escuchando por internet o por la radio, al ser todavía en un lugar especial como Radio Nacional, con músicos de Entre Ríos, lejos de su tierra y sentirse que está en la tierra de uno. Lo que buscamos en el disco es un poco como una vuelta de rosca diferente, por decirlo de una manera, no es tan tradicional. Que dio resultado y creo que va a dar resultado. Entre Ríos Entre Ríos Entre Ríos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!